¿Doctor Michaels? Unidades Estamos listos, Doctor Michaels. ¿Eso es aliento del diablo? Se llama GR-27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupen, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Doctor Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Sáquenlo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Bienvenido a bordo, doctor! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. ¡Ah! ¡No! Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Entendido. Machos y cabez van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Aquí puede obligarlo a producir más aliento del diablo. Debo detener a ese camión. O tanque, o lo que seas. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hay un arma biológica adentro! ¡Unidades! ¡Abro fuego! ¡Cielos! ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? ¡Spiderman! ¡Aerluya! Estás interfiriendo en esta operación. Lo siento, pero no apoyo la operación. ¡Misiles en manjada! ¡Aerluya! ¡Aerluya! ¡Misiles en manja! ¡Gracias! ¡Allah! ¿Pero qué? ¡Abjetivo perdido! ¡Reubicado! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y destruirá todos los pecadores! ¡Perdona! ¡Li! ¡Entrégalo! ¡Líquido de freno! ¿Cuál es tu situación? ¿Capturaste a Li? ¡Estoy en eso! ¡La araña es astuta! ¡Más rápido! ¡En vista, Togo! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? ¡Te doy una nueva perspectiva! ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... cierta persuasión. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento. Pero nunca llegaste donde estabas. ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que lo salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarlo. Un gesto inútil, a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Descabulléndose como una rata. Sabía lo que pasaría. Y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad. Que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. Ponte la máscara y únete a nosotros. ¡Gracias, pero no! De una forma u otra, te unirás a mí. Oh, no. Todas esas almas perdidas, víctimas inocentes, que no pudiste salvar. ¡Martin, su sangre está en tus manos! ¡Puedes detener a Osgo! ¡Quieres mucha fuerza! ¡Puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las alcantarillas y no hiciste nada! ¡No puedo salvar a todos! ¡Es una vida! ¡Un simple intercambio! ¡Una vida por una ciudad de alma! ¡Una vida por una ciudad de units! ¡Te muestra tu verdadera fuerza! ¡Arrodíllate ante mí! Te quitaré la máscara y mostraré quién eres. Las sombras se postran ante mí y yo les daré fuerza. ¿La máscara? ¡Debo destruir la máscara! ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¿Lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Tidescoya! Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. No es tan solo. No es tan solo. No es tan solo. No es tan solo. Solo meっていう, ¿o lo hago yo. No es tan solo. Si no... Tienes más. Sólo jenio. Pero no es tan solo. Gracias por ver el video.